Y me siento solo, como un nodo enredado en la espalda del viento. Me amo muchísimo, mi amor. Y no quisiera que se acabe nunca, nunca este momento. Pero creo que yo tengo la culpa. Yo no debí de ser soberbio. Esta noche te esperaba. Aunque no me digas nada. Te saludo un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Estaremos juntos solamente hasta que dure el amor. Nada más. Ahora que no estás.